Buenas tardes, esta será la clase 17. Estamos por terminar el curso y nos enterramos en la parte más difícil. Y al mismo tiempo la que nos exige mayor información, empírica. Y como las bibliotecas están cerradas, está un poco más difícil de conseguir esos materiales. De tal manera que esta clase va a ser más bien de exposición de las hipótesis fundamentales. Aunque le llamaré tesis 17, sin embargo va a ser más hipotética. O es decir, de qué tratamos y qué materiales tendremos que tener. Creo que no sería una mala idea realizar el próximo trimestre o semestre un seminario sobre esta parte. que es más difícil, como digo, y que ustedes mismos podrían participar en el curso trabajando algunos de lo que vamos a llamar artes populares. Concepto también no preciso, pero que es muy importante tenerlo claro. Quiere decir, entonces, que esto es más hipotético que las otras clases. Se trata de hacia el crecimiento creativo pluricultural en cuanto que significa también un diálogo mundial, pero todavía no sugerida del todo, de las artes populares. Y al decir artes populares me quiero un poco anticipar. Hay un texto muy interesante de Antonio Gramsci, un marxista italiano, que tiene una obra enorme, que tiene una obra enorme, se llaman Los Guadernis de Carcherí. Son como cinco tomos largos, cinco tomos, en donde Gramsci escribía sus reflexiones en la cárcel, porque Mussolini lo tenía preso por ser un miembro creador e intelectual del Partido Comunista ya por los años 20 y terminándose en los años 20, y quedará por eso muy enfermo y morirá muy joven. Él justamente dice que se llama arti minori, artes menores, por oposición a los artes mayores, que son los de la clase dominante en Italia. Y esas artes menores se le llamaba el folklore, el folklore. Claro, algunas de las expresiones artísticas son folclóricas, pero hay otras que desapercibidamente son mucho más que folclóricas, y esas son las que hay que indagar para potenciar, porque el tema es hacia el crecimiento creativo de esas artes populares. Y entonces, ¿qué significa eso de arte popular y cómo puede ir creciendo? En primer lugar, el arte popular habría que integrarlo a un proyecto progresista, pluricultural, de un Estado realmente democrático. En la constitución de Bolivia, la constitución que logró formular evos morales, que el año pasado tuvo un golpe de Estado, y hace poco el pueblo ha triunfado en una elección popular. Y entonces Bolivia, en muchas cosas, es en este momento ejemplar. Y bien, en la constitución boliviana, se dice que Bolivia es un país y un Estado pluricultural, plurinacional. no es un Estado nacional, es un Estado de muchas naciones. En la fiesta de los muertos, así llamado, que es una tradición en donde se une una larga formulación mítica de los pueblos de Mesoamérica, con la presencia de los españoles que venían de Europa, de una cultura semito-cristiana helénica, y que también tenían una fiesta que se llamaba de todos los santos, el 1 de noviembre. Pero los indígenas tomaron grandes fiestas que tenían acerca del sentido de la muerte y la unificaron a la tradición cristiana. Y entonces es justamente una fiesta, una obra de arte popular que sintetiza, ahora sí, un encuentro. Claro, no fue un encuentro a la conquista, que fue un genocidio, pero el vencido, los indígenas, los pueblos originarios, con una sabiduría de milenios, sabiendo que sus dioses habían muerto, así ellos decían, en el diálogo entre los franciscanos y los sabios, nahuas, comienzan por decir nuestros dioses han muerto o han sido vencidos, porque para ellos el hecho de la conquista militar empírica que los españoles conquistaron la Ciudad de México hizo una horrible matanza, sobre todo al barrado, no tanto a Hernán Cortés. Pues para ellos esta derrota empírica era también una derrota mítica de sus dioses. Y entonces, con un sentido histórico de una sabiduría con enorme paciencia, dijeron, hay que arreglar la vida y hay que asimilar de alguna manera las tradiciones artísticas míticas del vencedor con nuestras antiguas tradiciones milenarias. Y surgieron entonces fiestas, fiestas que ya son producto artístico, fiestas que eran por una parte mesoamericana, dentro de la tradición de la sobrevivencia después de la muerte de los pueblos originarios, aztecas, mayas, zapotecos, otomí, y si vamos hacia abajo, de los mayas y los chipchas y los incas y los tupi y guaraní y todos los pueblos de nuestra América Latina. Hicieron entonces una creación artística mítica nueva y entonces festejaron de alguna manera la tradición cristiana y por otra parte la propia tradición. Eso es creación de arte popular masivo, no de la clase dominante, sino de las clases dominadas, porque las dominantes eran cristianas, eran de raza blanca, hijos de españoles e impusieron un arte eurocéntrico, mientras que las masas populares hasta 1800, el 90% del pueblo en México hablaba todavía en agua, otomí o zapoteco. El castellano no se impone hasta finales del siglo XVII y comienzos del XVIII y no es mayoría hasta aún la época de la emancipación. Por eso que, por ejemplo, en el Plata, la declaración de la independencia en 1810 con respecto a España se da en tres lenguas, porque saben que si las hacen en castellano o castiza, como le llamaban, pues mucha parte del pueblo no entendía. La tuvieron que hacer en español, en quechua y en aymara. La declaración de lo que se llamaba el Alto Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, en tres lenguas, porque había mucha gente que, como digo, no hablaba el español, pero esa gente adoptó las grandes obras artísticas, míticas, que podríamos llamarle literarias del mundo español con la propia tradición. Quiere decir que el arte popular fue una síntesis. Y hoy, entonces, la cuestión es la siguiente. La izquierda progresista, crítica del capitalismo o del eurocentrismo es muy ilustrado. y no logra comprender esa cultura popular y ese arte popular del que Gramsci habla como arte popular y que era muy importante para Gramsci en Italia. Y decía, había que entrar al sentido común de las mayorías. Nuestra izquierda, por su ateísmo de un Marx malentendido, negó todo el mundo mítico, pero también artístico, religioso, que era la esencia del arte popular porque no era solo español, aunque se amaba católico, lo que acontecía en la época colonial, sino que también era la presencia de antiguas tradiciones muy fuertemente arraigadas en el pueblo mexicano, tal como en el caso de México, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe en realidad es Don Anzín, la madre tierra, es Coatlicue, el elemento femenino, junto a un chilopostre masculino, que estaba en el fondo de toda la mitología del mundo mesoamericano y maya con otros nombres o zapotecos. Y la traída de España de una virgen que a su vez era la síntesis de una lucha mitológica porque tenía algo de musulmana y algo de cristiana porque España había sido recuperado de las manos de los árabes. Entonces Guadalupe viene de Lupe lupus lobo en latín pero Guadal significa también valle en árabe quiere decir que Guadalupe era también una síntesis religiosa de la tierra madre de los indoeuropeos que estuvieron en Europa la teotocos la madre de Dios que era la tierra mater la tierra con las tradiciones árabes de los cristianos que luchaban contra los árabes pero se contaminaba de sus tradiciones la Virgen Guadalupe era ya una obra de arte mítica europea que choca con una cultura indígena que también tiene una diosa una sexualidad femenina sagrada la cuatlicue la tonantzin que justamente es representada en la imagen de Guadalupe que es pintada por un pintor originario o es decir azteca sabio azteca un tramatini que era a su vez un artista pero todos los signos de esa Virgen de Guadalupe no es la Guadalupe española árabe sino que ahora tiene un sol detrás y es Quetzalcóatl y tiene abajo una luna que justamente es la tierra madre y tiene un azul del cielo que es el color sagrado y todos los elementos de esa Virgen que es una pintura es arte pero es una pintura que adquiere toda la significación que solo un azteca o mesoamericano podría entender y no los criollos ni los mestizos quiere decir que allá por 1625 ya empieza a hablarse de esa Virgen y los españoles más bien se protegen ante ella porque fue una protesta en contra de la conquista y por eso que es una revelación entre comillas una literatura una obra de arte contra el obispo Sumárraga que es la iglesia que llega de España pero por qué no se le aparece al obispo sino a una indígena que tiene que tiene un tío enfermo porque están en una peste como estamos hoy en México y entonces la Virgen dice que va a sanar ese pueblo pero al mismo tiempo hace una crítica a la conquista porque los autores que lo hacen son estudiantes de la escuela de Tlatelolco Santa Cruz de Tlatelolco de los franciscanos que producen una obra literaria artística con puro significado azteca que un mestizo o un español no podía descifrar pero sí un indígena por eso los indígenas la toman rápidamente como un símbolo de la propia cultura ahí tenemos creación de arte propio hay un libro muy importante producido publicado en el Fondo de Cultura Económica sobre Quetzalcóatl Guadalupe pero en fin sería muy largo hablar el arte popular entonces no fue captado por la izquierda porque le parecía que la religión como tal era alienante y por lo tanto no había que tocar ese tema porque para ser un revolucionario había que ser ateo pero con esa actitud era indescifrable el arte popular y el sentido común cotidiano del 90% del pueblo mexicano que procedía desde abajo desde los cultos mesoamericanos y católicos que eran latino mosárabes en España lo cual significa una cantidad de elementos muy múltiples y nada ortodoxos de religiosidad que produce una obra de arte con la virgen de Guadalupe que significa justamente la expresión de la cultura popular y del arte popular el primer punto es el siguiente un estado popular nacionalista progresista que se ocupe de su pueblo debe asumir también la cultura de su pueblo por eso que es en el palacio presidencial se contempla de pronto la celebración de los días de muerte parece que eso es una intromisión religiosa en un estado que es secular y laico pero se olvida que secular y laico no niega la cultura del pueblo y la cultura del pueblo no es tan secular y no es tan laico aunque eso no significa que instituciones religiosas van a entrar en la política esa es otra cuestión estamos hablando del nivel de la estética y de la cultura y ahí entonces no hay que cometer errores el proyecto progresista del estado debe asumir su cultura y es plural también hay muchas naciones que es plurinacional porque hay mayas astecas zapotecos y si vamos al Perú hay por una parte quechua y hay maras y pueblos más amazónicos como en Bolivia y entonces hay que respetar esa cultura y ese arte que surge del pueblo y no de la minoría blanca la blanquitud y la eurocentrismo a nivel de los grandes símbolos populares el segundo punto es que entonces hay una belleza popular y una belleza popular que choca a la belleza eurocéntrica de la élite dominante entre nosotros en el plata en Perú en Brasil en México en América Latina la élite es blanca criolla y es católica un poco más ortodoxa no no asimila elementos antiguos pero sin embargo acepta la colonialidad de Europa y acepta ser una iglesia de segunda porque la iglesia de primera está en Roma o en Europa y ahí un colonialismo que tiene la élite entonces concibe la belleza desde un punto de vista europeo y ellos son los que toman el tipo de belleza europea de un Hegel por ejemplo sin saberlo y creen que es la belleza propia de México porque es de la élite pero el pueblo tiene una concepción y una experiencia y un vibrar completamente distinto y de ahí entonces que la belleza popular latinoamericana y mexicana de nuevo a la definición de belleza toma lo real las montañas los árboles las ciudades las ciudades que hay en México y las descubre como fuente de su vida pero de su vida latinoamericana o mexicana no europea porque ni la conoce Europa ni ha vivido allí ni tiene el gusto ni sentido de aquello y entonces vive la belleza de una manera distinta y si por ejemplo tomamos un elemento fundamental como he insistido porque he insistido en la descolonización el gusto de la comida del arte culinario que sería folclórico para un restaurante primera donde se sirve comida universal que a un mexicano del pueblo va y siente eso y dice pero esto no tiene gusto a nada a lo más que tendrá será sal y en cambio el mexicano le gusta su comida con su chile y con su condimento las grandes culturas la hindú la china la árabe la mexicana por ejemplo la peruana tiene comida muy fuerte condimentada porque ese condimento tiene un poder de digestión y al mismo tiempo es salubre es una especie de medicina y le da un gusto muy especial a la comida eso lo vive el pueblo pero no la élite que ya come una cocina universal que se puede comer en Berlín en París en Nueva York o en algún restaurante cualquier capital del mundo que el pueblo mexicano diría y bien desabrida porque es otro gusto y el gusto es lo propio de la belleza lo que me gusta es bello en el caso en el caso de la comida es rico tiene gusto gusto estético y entonces hay una belleza popular un rostro de mujer o de varón con un cierto color y lo otro parece un poco desluido pálido con rasgos propios que son los que gustan y otros que es claro la propaganda los impone pero no es lo que se ve cotidianamente en la calle pero en la calle de Suecia si se ve esa llamada belleza universal pero es porque los pueblos del norte han impuesto su tipo de belleza entonces hay una belleza popular que la gente siente como propia y entonces hay artes hay producción de belleza claro a nivel de lo que Gramsci llama los artes menores arti minor y están los artes mayores y los artes mayores ir a una sinfónica de bellas artes y escuchar claro una sinfonía de Hayden o de un gran esmétano pero también en bellas artes se puede ver arte dancístico mexicano de alto nivel y de alto belleza pero es otra cosa entonces tenemos que distinguir entre la belleza popular y la belleza clásica eurocéntrica que lo que nos interesa en este curso es centrar nuestra mirada sobre la belleza popular y va a decir desde abajo porque llamamos a eso desde abajo desde la izquierda digamos mejor y no a la derecha que es lo más aristocrático y lo de izquierda es lo más popular no abajo y arriba porque pareciera que lo de abajo es menor y lo de arriba es superior no nos hagamos otro tipo de espacialidad a las connotaciones esta cultura popular tiene una historia milenaria esa es su ventaja una danza en Oaxaca tiene elementos que aún los que lo bailan no saben que es zapoteco que es por supuesto muy anterior a la conquista distinto hasta a la ropa que lleva porque esa ropa blanca del campesino mexicano tiene cinco siglos porque los españoles obligaron a los indígenas a olvidar sus ropajes sus plumarios extraordinarios que ahora se conservan algunos en algún país europeas que han robado de una filigrana fantástica que con plumas de pájaros hacían como la corona de un rey o es decir de un tono aquí de un jefe de estado las plumas eran lo más bello las plumas de un pavo real o de otros pájaros era era lo más bello que había y entonces ellos danzaban pero danzaban a un ritmo con una vestimenta particular eso se conserva claro como dijo el vestido que hoy usan tienen decoraciones que luego los indígenas agregaron pero el traje blanco eso vino de España porque el rey entonces impuso vestidos a cada uno de los pueblos con detalles de diferencia para poder distinguirlos de otros pueblos pero el vestido era como la cédula de identidad como el un partido de nacimiento eso no es antiguo tiene solo cinco siglos de ahí entonces que no es un arte tan antiguo el tejido de tela que portan los pueblos originarios porque ellos ya tenían milenios de tejidos tradicionales y de comidas tradicionales y de casas hechas según historias tradicionales y música con ritmos milenarios y con instrumentos muy simples a veces pero muy activos y que daban sonoridad distinta que los que van a dar en la edad moderna más metálica más diversificada claro está pero todas las artes la arquitectura la escultura la pintura a su manera y como podían hacerlo la música la danza y los grandes mitos que de alguna manera representaban la literatura sacra que daba sentido a la existencia todo esto estaba bien desarrollado antes de la llegada de los europeos quiere decir que ese arte popular tiene antecedentes de milenios no es una cosita improvisada y tiene una lógica muy profunda porque da sentido a todos los momentos de la vida por una mitopoiesis por un relato mítico que explica todos los momentos de la vida es una antigüedad milenaria modificada desde la conquista en la época colonial y ahora sigue siendo continuamente modificada esa artes populares pero que hay que estudiar en particular hay escuelas de arte popular en buenos aires hay una escuela universitaria y tienen danza y tienen literatura y tienen muchas de las diversas tipos de arte que le hemos llamado su campo o es decir las artes populares tienen prácticamente ejemplo de todas las artes claro que dándole importancia a una más que otras si los griegos le dieron importancia especial a la escultura si el gótico le dio importancia a la arquitectura especialmente el templo si el romántico le dio importancia a la música que se fue secularizando y saliendo del templo y yendo a teatros donde lo asistía la burguesía el arte popular también tiene creo y es parte de la investigación que tenemos que hacer un arte principal y el arte principal se ve cuando se habla de arte popular veía el otro día un vídeo de un enorme espectáculo organizado en China sobre las artes populares del Asia y estaban como 50 pueblos asiáticos importantes China Japón Corea Vietnam Tailandia la India el mundo árabe y cantidad ahora que es lo que principalmente se manifestaba eran las danzas la danza es como el arte central de los pueblos originarios y vamos a ver por qué porque realmente la centralidad de la danza como hablé un poco los otros días en la otra tesis o clase como el cine que fue la síntesis primero de la fotografía en movimiento a la cual se le agregó la palabra de la literatura y la audición era el cine sonoro en movimiento como la foto y como la pintura y a su vez se le agregaba la música que le daba una tonalidad especial a los momentos en que se quería intensivar el sentido entonces era la síntesis de muchas subartes si me permiten pero el cine se empieza a transformar luego en la televisión y en el vídeo y demás el arte hoy más popular en la tierra no sólo para la élite sino para los pueblos y ahora se está dando una especie de síntesis entre la élite y el pueblo porque se comunica a todos por igual en la televisión por ejemplo pero esto no era así antes porque había que ir a lugares específicos a ver exposiciones de pintura o de arquitectura claro eso eran los edificios públicos y las esculturas eran los héroes públicos pero había otras cosas que eran más privadas los museos con las grandes pinturas etcétera hay entonces artes centrales y la danza reúnen muchas otros subartes y no estoy hablando de la danza privada más erótica de la pareja que va a danzar un tango o una zamba o los distintos bailes actuales no las danzas antes antes de la conquista y después también de la conquista hasta ahora a nivel popular son danzas festivas y festivas de una comunidad no de un individuo la danza no se piensa individualmente se piensa en grupo por eso muchas veces son muchos danzantes y que danzan con vestidos especiales para la fiesta especial y las fiestas son celebraciones pero celebraciones comunitarias de sus mitos porque en gran parte al comienzo eran festividades sagradas y entonces se festejaba un tótem o un santo o algo pero que era la protección del grupo entonces el grupo en la danza experimentaba la comunidad pero experimentaba la comunidad no como un acto de divertimento de relax de dejar tomar la vida en serio y ser el homo ludens el el hombre que juega el hombre digo el ser humano que juega y la danza como un juego no algo contrario la fiesta era una cosa muy seria porque era la fe la veneración a un elemento sagrado que explicaba la vida o una fiesta que se secularizaba en la época colonial pero también era muy seria porque era la patria era la comunidad y entonces ahí había movimiento como el cine el movimiento del cuerpo entero pero ritmando con los demás y como ya he sugerido así como un coro al cantar juntos empieza a adquirir un tono rítmico su cuerpo su corporalidad que se transmite al grupo y parece entonces según experiencias científicas que el latido del corazón empieza a ser en todo el grupo rítmicamente igual en la danza evidente en la propia danza va también a ser un ritmo del corazón influenciar el cerebro y este puede hasta en ciertos tipos de cultos como el cantoblé u otros pasar a un grado de inconsciencia de hipnosis de salir del espíritu del danzante y quedar un poco estático pero eso en común y viviendo un sentido de un relato mítico quiere decir que ese relato es parte de la sabiduría de ese pueblo no es cualquier cosa y se hace en algún momento del año en relación a una cierta o divinidad antes o festejo muy especial en estos días que hemos visto la liberación de Bolivia de un golpe de Estado y una alegría en el pueblo veíamos como volvían a cantar el carnavalito en Bolivia que de paso el carnaval era un también una fiesta indígena aymara y oto y también quechua y también azteca de algún tipo que se cristianizó y se mezcló y se tocaba la quena y se danzaba y bien el carnavalito es un momento de alegría y ahora entonces había una danza con el carnavalito fantástica donde todos habían adquirido vestidos muy propios para la ocasión y un festejo de alegría en el pueblo boliviano inolvidable esas danzas de un pueblo triunfante en un proceso político histórico es imborrable todos los participantes nunca lo olvidarán en su vida y resistirán posiblemente derrotas futuras pero recordando la alegría de un triunfo y entonces eso es una obra de arte y entonces la danza no tanto la pura música ni la arquitectura ni la pintura ni otras artes son las más importantes sino la danza y eso es parte de la cultura popular por eso que después aunque se secularice en el cono sur el tango es algo es algo muy popular y se vive comunitariamente pero tiene elementos de los cultos y de la danza afro de los esclavos y tiene algo también de las pampas de los gauchos entonces una síntesis cultural artística muy propia y muy popular donde todos entran al juego y entonces eso es fundamental la verdad